La metamorfosis es violenta, dolorosa, rápida, pero sobre todo satisfactoria. El tránsito de la niñez a la madurez, de civil a militar, se da en un instante, un segundo pareciera, debido a la singularidad de este fenómeno físico, mental y espiritual, que se da a la vez en los aspirantes a estudiantes del Instituto Adolfo B. Hall. Lo anterior es posible gracias a un crisol construido de valores, principios, experiencia y disciplina. No hay otra fórmula para una sólida formación y un crecimiento humano seguro y permanente. Relatar el proceso de transformación es complicado, por lo integral de su dinámica, pero para conocimiento de unos y recuerdo de otros, aquí les va una cápsula de tiempo con lo mínimo necesario para observar cómodamente la odisea de ser holista. Todo inicia con la decisión de entrar. Las razones son múltiples, variadas y no tan lógicas como piensa la mayoría de la gente. Pero en fin, lo gravitante es dar ese primer paso hacia el interior del instituto. La primera impresión es sáspera. ¿Y qué esperaban los imberbes? ¿Que el instituto es para consolar su autoestima? Si en busca de cariño andaban, se equivocaron de puerta. Paredes grises, ambiente exageradamente limpio, como un anfiteatro. Y si eso fuera poco, un silencio casi sepulcral, que atemoriza a cualquier visitante. El primer contacto no podría ser de otra forma, un mortal uniformado, impecable, de pieza a cabeza, que en forma amable, cortés y seria, da la bienvenida. Y hace gala de los beneficios de la educación y formación cívico-militar. Solo beneficios, a corto, mediano y largo plazo, que convencen de inmediato. Estos derivados en valores agregados a la educación integral y en intereses de rendimiento inmediato a la formación del cuerpo, el alma y la mente, que van consolidando el espíritu holista. El movimiento, la velocidad y la escasez de tiempo, es el común denominador de los primeros días. Tanto así, que no se pierde tiempo pajareando, mucho menos frente al espejo. Las espinillas y sus derivados desaparecen de la piel en un 2x3, gracias a los metódicos, prácticos y sencillos pírricos. Los delitos, dominados, tiburoncitos, abdominales y una que otra carrera estacionaria. Con sus modificaciones, variantes y alternativas, aderezadas por la iniciativa y creatividad de los antiguos. El cuerpo se acostumbra a la nueva rutina. El alma se expande y la mente crece. Conforme van pasando los días, algunos sumamente largos y otros super cortos. Los distintivos van llegando, las obligaciones también, al igual que las responsabilidades. El birrete corona todo ello. ¿Qué día? La imposición de las charreteras y los ascensos a galonistas dependen de la sincronización de los nuevos en la ceremonia. La participación de los bisoños es fundamental. Por el amor de Dios, los bípedos y neófitos han rebasado las habilidades y expectativas de los antiguos, desarrollando una fibra escandalosa, logrando alcanzar el primer escalón en la digna y veleidosa carrera militar. Paralelo a la incertidumbre que provoca día a día la iniciativa de los antiguos y la creatividad del cuerpo de oficiales y galonistas, existe una estructura superior significativa y singular, que hace posible la subsistencia de cualquier terrícola. La promo, como un complejo pero armonioso organismo, se va conformando y fortaleciendo a medida que transcurre el tiempo. Reacciona, tiene perfil propio y es proactiva. Increíble, pero hasta cueros finos, logran exhibir con orgullo, que de una u otra manera van matriculando a cada promoción de egresados. Otro organismo que cohabita en este ambiente cívico-militar es su majestad. La antigüedad, odiosa pero respetada, omnipresente, severa, rectora, mentora, educadora, culta, sorpresiva, astuta, creativa, asiada, meticulosa. Tanto que en algunos casos, raya en la exageración, pero sin duda alguna, es la más leal y segura compañera de todas las generaciones jolistas. Los escépticos podrían asegurar, sin miedo alguno, que la existencia de un centro de formación cívico-militar es aburrida, triste, dura, arriesgada y tantas cosas más. Pero es todo lo contrario. Es una carcajada de actividades, todas encaminadas a contribuir en la formación de hombres y mujeres de bien. Ciudadanos responsables, amantes de la paz, pero prestos y entrenados a la defensa de la nación guatemalteca. Cocinar, escalar, nadar, correr, marchar. Integrar equipos en todas las ramas del deporte y de las artes marciales, así como competencias de oratoria, actividades literarias, capacitación y tecnificación. En fin, a la juventud jolista, si algo le sobra, es energía para estudiar, participar y conquistar laureles, como producto de la disciplina que se va adquiriendo a lo largo de la estadía en las aulas del instituto. ¿Cuánto se logra alcanzar con ella? No es cuantificable, pero es el emblema de los egresados. Es la garantía del éxito y símbolo de triunfo. Cinco años, un instante que cambia vidas, forma hombres y mujeres de principios y valores. Para beneficio de nuestra amada patria, Guatemala. Oh, nuestro máximo estandarte, porque siempre te alumbre buen sol, yo mi vida quisiera ofrendarte. Instituto de Adolfo B. Hall